La Comisaría 18 de Niñoa le hizo esto a mi hijo, lo torturó de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, torturándome, entregándome en este sector. Aquí yo puedo decir que lo torturaron, que llegaron, aquí hay sangre de mi hijo, que carabineros, lo torturó, así lo dejó, así, así lo dejó. Este es el gorro de mi hijo, torturado, torturado por carabineros de la Comisaría 18, lo torturaron, así como ellos, los torturadores, manejaron de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, torturaron de mí, lo torturaron, le pegaron, lo maltrataron, así lo dejaron, así me lo entregaron, yo lo dejé tal cual, como Dios me lo entregó y así me lo entregó carabineros, carabineros me lo entregó así, sacándole sangre y torturándolo toda la noche, hecho, eso lo hizo carabineros, toda la noche lo he hecho, ese como yo, sin haber, sin haber, sin haber, un estado de sitio, no había estado del sitio, yo en este carabineros, ellos torturaron, torturaron, toda la noche, y así está mi hijo, ustedes creen que yo, como padre, lo voy a guiar con los brazos cruzados, eso no puede ser, menos en este país que se terminó la tortura, no hay tortura en este país, hay derechos humanos, eso no puede ser, no puede ser que en este país se siga torturando, pero el dinero siga torturando a gente así.